No tenemos más, vené, vené, vené. Gracias. Te quería que te haga el pase, quería que te asista. Bueno, si no se sufre, no vale, Leo. Ah, creo que sufrimos demasiado, que merecíamos haber ganado en los 90 minutos, creo que fuimos muy superiores a ellos, que ramos ocasiones clarísimas, yo también tuve dos increíbles, y bueno, lo importante es que los penales se nos dio y estamos hoy en el final. ¿Sabés qué pensaba en un momento en ustedes? Porque tuvieron las del partido, tuvieron dos ocasiones para estar arriba en los penales, y en algún momento se pasó por la cabeza que se podía escapar, porque estos partidos, cuando no los definís, parece que son para el rival. Sí, cuando llevamos los penales, después de haber tenido tantas ocasiones claras y no haber convertido, uno piensa lo peor, el cagazo de quedar eliminado de los penales, más de lo que decís vos, que después no habíamos puesto con la chance de ponernos a favor, de definirlo, y no pudimos, y bueno, sí, obvio que sufrimos, pero valió la pena. ¿Sabés qué no sé? Cualquiera de los dos, ¿no? Lo importante es que nos sentamos en el final, son partidos muy igualados todos, sea Paraguay o Brasil, va a ser muy complicado. ¿Sabés qué pienso? En los rivales de ustedes, ¿no? Porque da la sensación de que a la selección argentina se ha hablado mucho en la semana, le exigen más, bueno, por tener al mejor futbolista del mundo, por tener otros jugadores que son figuras, y la verdad que los cuatro rivales que jugaron contra ustedes se metieron atrás, hicieron su juego, por supuesto, pero en definitiva, ninguno les jugó de igual a igual, ni siquiera hoy Colombia. No, la verdad que no, que esperábamos que Colombia por ahí nos haga buscar un poquito más, como hizo con Brasil, que le fue bien y ganaron, pero tampoco sucedió lo que decís vos, se metieron atrás y así todos nosotros, así todos nosotros lo buscamos por todos lados, la creamos, la tuvimos, no tuvimos la suerte de convertir nada más. Le sacó una increíble el arquero, ¿no? La verdad que sí, que no pensé que se levantaba, pensé que ya quedaba en el piso y bueno, cuando lo veía ahí sacándola me quería morir. Todos los campeones tienen una cuota de suerte, hoy Argentina no necesitaba de la suerte, pero a lo último se define por los penales y esto sí que tiene que ver a veces con el azar. ¿Se encaminan directo ahora? Bueno, dimos un paso importante, la verdad que si bien tuvimos suerte en los penales y es así, los penales de suerte, merecíamos pasar nosotros por los 90 minutos que hicimos, creo que fue el mejor partido de la Copa América que hicimos hasta ahora y bueno, ojalá podamos seguir en esta línea para lo que viene. La semana de cumpleaños, la semana de cumpleaños había que pedir algo del partido. Sí, hubiese sido lindo poder hacer un gol, pero lo importante es que estamos en. Gracias. Bueno, está ahí la palabra. Está bien, está recaliente que no podemos hacer goles.